Arranca la primera fase de bacheo en Calles de Hermosillo con una inversión inicial de 6 millones de pesos. De lo que se trata de este escuadrón de bacheo es con el equipo de bacheo y en alianza con otras brigadas, y en alianza con los constructores, y en alianza con todos los ciudadanos, ir priorizando y darle orden y darle viabilidad a estas calles. Un terreno de 400 litros de gasolina se registró esta mañana al volcarse una cisterna de Pemex sobre la carretera de Hermosillo-Nogales. Reprueba el presidente principal, Manuel Ignacio Costa, los actos de violencia y maltrato contra niños. Y miren nomás, autoridades aduanales en Tijuana desvieron a una pareja de Estados Unidos que intentó cruzar a México con un bebé muerto. Y en los deportes de esta noche, critica a Chuy Corón a la falta de apoyo de directivos a la selección olímpica de fútbol que queda fuera de la justa veraniega. Buenas noches, bienvenidos al noticiero que dese, es importante que lo haga. Mire que se derramaron esta...